Podemos mostrar también la preocupación por la exportación de armas a Irak, no pocas de las cuales se han encontrado en manos de Lysias y se ha visto repetidamente armas y municiones españolas en manos de Lysias. Por tanto, aquellos que eran responsables de romper la convivencia en Irak, que nos mintieron repetidamente del uso de armas masivas en Irak, se hacen también los herederos corresponsables de esta situación. Son inútiles las propuestas que cada año hacemos en este Congreso si no se concretan y no se persigue el resultado. Por eso nosotros vemos con buenos ojos una resolución siempre y cuando se incluya Arabia Saudí-Iraq. Si no es así, nos abstendremos, porque declaraciones de principios que se las lleva al viento mientras gente está muriendo con armas y municiones fabricadas en España no se lo merece la ciudadanía ni nosotros que la representamos. Muchas gracias. Gracias, señor Oloriz. A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Alconchel. Señor presidente, ¿no vamos a seguir el orden de menor a mayor? No, lo estamos siguiendo por el orden de presentación de las propuestas de resolución. Entonces, voy a decir el orden para que sus señorías se organizen. El Grupo Parlamentario Vasco, Esquerra Republicana, el Parlamentario Mixto, el Socialista, el Popular y el Confederal de Unidos Podemos. Tiene la palabra el señor Alconchel. ¿Me permite, presidente? Sí. Yo creo que sería injusto entonces el tratamiento. Si me lo permite, porque un hecho graciable que supone la aprobación de las propuestas que hizo en Común Podem se convertiría también en un hecho graciable que interviniera en último lugar. Yo creo que sería más lógico que por el orden como se ha manifestado de menor a mayor. Porque, claro, un hecho graciable que es el que se les recojan a ellos sus propuestas como hizo la mesa anterior y que es lógico y que todos admitimos, convertiríamos y le daríamos otro hecho graciable. Bueno, no, en las proposiciones no de ley el procedimiento es el que estamos siguiendo ahora y, como así lo teníamos organizado, la presidencia lo va a mantener. No creo que, por otra parte, se perjudique ni gravemente ni poco al Grupo Parlamentario Popular. No se perjudica, pero se beneficia a otros, no habiendo hecho las cosas bien. Bueno, seguimos con el orden del día previsto. Tiene la palabra la señora Alconchel. Buenos días y muchas gracias, señor presidente. Es verdad que estamos ya cerca del décimo aniversario de la aprobación de la Ley 53 barra 2007 de 28 de diciembre sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso y creo que es justo reconocer el avance que ha supuesto en la regulación de esta actividad en nuestro país, así como la obligación de informar al Parlamento respecto a las autorizaciones y exportaciones que desde España se realizan de este material sensible. Sin duda, contamos con una de las legislaciones más avanzadas de Europa en su momento. El pasado mes de mayo contamos aquí, en esta comisión, con la comparecencia de la secretaria de Estado de Comercio para presentar los informes de estadísticas españolas de exportación de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso correspondientes a los años 2015 y 2016. Al informe de 2016 se acompañó, en cumplimiento de las resoluciones de la comisión, de esta comisión a raíz del informe de 2014, información sobre el grado de cumplimiento de las recomendaciones. Es cierto, reconocemos que los dos últimos informes incorporan muchas de las cuestiones solicitadas que mejoran la información facilitada, pero también es cierto que entendemos que sigue existiendo bastantes ámbitos de mejora en la información y en la transparencia. En este sentido, el Grupo Parlamentario Socialista ha trabajado de manera muy intensa una serie de recomendaciones presentadas en tiempo y forma, nosotros sí lo hemos presentado en tiempo y forma, ante la Comisión de Defensa. Y quiero destacar el enorme esfuerzo que hemos llevado a cabo para llegar a posicionamientos comunes con el resto de los grupos parlamentarios. Podemos agrupar nuestras recomendaciones en torno a varios objetivos, para cuyo cumplimiento hacemos una serie de propuestas de actuación por parte del Estado español y vamos a enumerar esos objetivos de manera general, sin entrar en detalle de las medidas concretas, porque todos los grupos las tienen en su poder y se supone que sobre las mismas se ha ido trabajando. El primer objetivo va dirigido a que el Gobierno mantenga y, sobre todo, refuerce el control sobre las exportaciones que pudieran contravenir la legislación española, europea y los compromisos internacionales. Es esencial que el Gobierno...